Ahora, Anderson Ballesteros y Mónica López bailan Salsa con Sabor Latino. Sin comerte un cucurucho de maní, cuando la calle sola está, caserá de mi corazón. El maní se muertó en su fregón y si la niña escuche su cantar, bajará de su balcón. El maní se muertó en su fregón y si la niña escuche su cantar, bajará de su balcón. ¡Gracias!